Margarita Es lo que la gente le pide y le pide Pero ella es una especial que no le vende a ninguno Porque pa' que se la coman ya tiene cliente seguro Pero ella es una especial que no le vende a ninguno Porque pa' que se la coman ya tiene cliente seguro Llega Antonio que es tan terco Y le dice te la compro Pero ella le contesta Si tienes con que comprarla te puedes comer la arepa El asunto es con dinero y el que no tiene no prueba Y es lo que le digo a mi compadre Que se compra la arepa Si como dicen que es tan buena Que se amaña el que la prueba Si por dinero no hay problema Le compro la arepa No es que vale para verla Vendeme la arepa ¡Ay! Y esa arepa Es la que me dice Domingo que me gusta A Bento Molina Y Polo Morales ¡Ja, ja, 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 ja! Y también para mi mamá Pipe Allá en la quinta sección Y como dicen que es tan buena Te compro la arepa Y que se amaña el que la prueba Vendeme la arepa Por dinero no hay problema Te compro la arepa Nacopo González El sax de oro Y la cabellera de pasta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, Pancho Morales! Me saluda ¡A Nacho! ¿Pero qué Nacho? ¡A Nacho Morales! En ti